¡Espera, chicos! ¿Dónde estamos? Este sitio da mucho miedo ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¡No lo sé, Dagar! ¡Son todos bloques gigantes! ¡Wow! ¡Son enormes! ¡Pero espera! ¡Estamos atrapados en ellos! ¡Eso parece! ¡Oh, Dios mío! ¿Y cómo escapamos de aquí? ¡No tengo ni idea, Dagar! ¡Mira, Dagar! ¡Aquí hay una casa! ¡Es verdad! ¡Vamos a verla! ¡Seguro que aquí hay alguna respuesta! ¡Espera, hay un cofre y tiene un hacha y un filete asado! ¿Para qué es esto? Tal vez tenemos que picar la madera ¡Sí! ¡Qué buena idea, Lía! ¡Vamos a picarlo todo! Con este hacha se pica todo muy, pero que muy rápido Tal vez picando esta madera consigamos escapar de aquí Así que ayudarme, chicos ¡Pero también puede que el hacha se rompa rapidísimo! ¡Sí, es verdad! Al ser de oro tiene muy poca durabilidad ¡He roto este árbol y no hay nada! ¡No, en estos tampoco había nada! ¡Ajo! ¡Me pregunto qué tendremos que hacer! ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¿Y si lo que hay que hacer es picar el cofre? ¿Qué, Nacho? ¡No creo que sea eso! ¡A ver, pícalo! Parece que hay un bloque de otro color aquí debajo ¡Es una trampilla! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Qué caída más rara! ¡Au! Creo que me he roto un tobillo ¡Ten cuidado, Nacho! ¡Eso fue muy peligroso! Y espera, estamos como en una ciudad secreta ¡Sí! ¡Hay un pozo, una casa! ¡Ajara, aquí creo que ha dormido alguien! ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Hay una cama con sabanas blancas! ¡Sí! ¡Aquí hay un cofre! ¡Pero está vacío! ¡Oh! ¡Mira! ¡Podemos llegar hasta este otro bloque! ¡Pero está muy lejos! ¡Seguro que por aquí hay alguna respuesta! ¡Vamos a ver el pozo! ¡Hay otro cofre secreto! ¡Con una pala de madera! ¿Una pala de madera? ¿Y qué podemos hacer con esto? ¡Mmm! ¡A lo mejor tenemos que picar la tierra! ¡Oh, sí! ¡Creo que sí! ¡Se pica muy rápido! ¡Es musgo, Dagar! ¡Tenemos que romper el musgo! ¡Tiene que haber algo detrás! ¡Espera! ¿Que había un cofre escondido? ¡Seguro que ahí está la respuesta para salir de aquí! ¡Es verdad! ¡Vamos a verlo! ¡Y guau! ¡Hay tres perlas de Ender! ¡Creo que es una para cada uno! ¡Yo quiero una! ¡Yo quiero una! ¡Vamos, chicos! ¡Tenemos que tirarlas para poder llegar hasta el otro bloque! ¡Tenéis que tener mucho cuidado porque hay que acertarla! ¡Tiramos por aquí! ¡Oh, sí! ¡Lo he conseguido! ¡Vamos, chicos! ¡Os toca a vosotros! ¡Me toca, Dagar! ¡Vamos! ¡Es un bloque de madera! ¡Oh, tengo miedo! ¡No sé si podré! ¡Vamos, Lía! ¡Tienes que saltar! ¡Lo conseguí! ¡Qué bien! ¡Seguro que aquí hay muchas cosas en este bloque de madera! ¡Pero fíjate! ¡Dagar está lleno de lava! ¡Y si se quema la madera! ¡Oh, no! ¡Hay que tener mucho cuidado! ¡Tenemos que pasar este nivel lo más rápido posible! ¡Uah! ¡No sé por dónde es! ¡Por dónde es! ¡Dagar, socorro! ¡Seguro que es por aquí que son los bloques más altos! ¡Corre, Nacho! ¡No se puede quemar la madera! ¡Y no puedes estar ahí abajo! ¡Vamos, Lía! ¡Tienes que ir más rápido! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Oh, cuidado, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hay que correr lo más rápido posible! ¡Cómo se quemen los bloques! ¡Vamos, directos a la lava! ¡Oh, no! ¡Se está empezando a quemar, chicos! ¡Cuidado! ¡Si fallamos ahora, no podremos subir de nuevo! ¡Vamos, Lía! ¡Corre, Lía! ¡Aquí abajo! ¡Por eso, Nacho, tienes que salir ya! ¡Oh, tengo mucho miedo! ¡Vale, salto por aquí, salto por aquí! ¡Sí, lo he conseguido! ¡Sí, hemos conseguido pasar este nivel! Y espera, aquí hay un botón. ¿Seguro que habrá que darle? ¿Un botón? Pues seguro, a lo mejor nos da diamante. ¡Oh, quiero diamantes, vamos! ¡Oh, no hay diamantes! ¡No, solo nos han dado paja! Pero espera, este es un bloque nuevo. Seguro que por aquí hay más cosas. ¡Vamos, venid conmigo! ¡Dagar, tú sabes que con este bloque se puede hacer pan! ¡Entonces, Nacho, tenemos comida infinita! ¡Sí, vamos a llevarlo todo! ¡Somos pan millonarios, sí! Espera, chicos, creo que no podemos romper los bloques, si no, no podremos llegar al final. ¿Cómo? ¡Oh, es verdad! Tendremos que pasarnos el nivel sin más. ¡Vamos, chicos, venid conmigo! ¡Corre! ¿Qué es esto? ¿Es como una especie de laberinto? Eso parece, es muy extraño. ¡Qué raro, pero yo no quiero ir primero! ¡Vamos, Nacho, confiamos en ti! Siempre dices que se te dan muy bien los laberintos. Pero si me seguís, os confundir vosotros, no yo. ¡Oh, Nacho, eso es trampa, no vale! Solo si aciertas eres tú y si fallas somos nosotros. ¡No, nada que ver, aunque... Espera, chicos, creo que he visto algo. ¿Qué? ¡Hay un cofre y tiene unas armaduras y unos pantalones de cuero! ¡Sí, esta armadura me queda súper bien! ¡Mira mi ropa nueva! ¡A ver, voy a ponérmela yo también! ¡Qué gracioso nos vemos todos! ¡Vamos iguales! Sí, tú te ves un poco feo, ¿eh? ¡No, Nacho, yo soy el más guapo de todos! Bueno, la más guapa es Lía. ¿Cómo? Sí, creo que me queda muy bien este traje. Pero, Nacho, ¿y tan lanzado? Bueno, vamos a seguir. Creo que esa no era la salida. Por aquí no hay absolutamente nada así. ¡He encontrado algo, chicos! ¡Aquí hay un botón! ¿Un botón? ¡Sí! ¿Quién se atreve a pulsarlo? ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Soy muy valiente! ¿Eh? ¿Dónde estamos? ¿Esto es como un bloque de piedra? ¡Sí! ¿Y aquí qué hay? Mmm, aquí hay unos picos de hierro. Creo que vamos a tener que picar esto. Encontraremos diamantes, Dagar, seguro que sí. Espero que sí, Nacho. Estaría muy bien y también un poco de redstone. ¿Qué has hecho, Lía? ¡Te has caído! ¡Cuidado! ¡Hay zombies, Nacho! ¡Hay que rescatar a Lía! ¡Corre, corre, corre! ¿Cómo que hay zombies? ¡No tengo vida! ¡Socorro! ¡Cuidado, Nacho! Tenemos que pelear contra todos ellos. Somos tres contra muchos. Creo que podremos. ¡Ayuda, auxilio! ¡Lía, no mueras! ¡Oh, no! ¡Voy a morir yo! ¡Oh, guau! Dagar, tienes que tomar de filetes y no nos sobreviviremos nunca. Es verdad, Nacho. ¡Qué buena idea! Creo que si subimos un poco así podremos curarnos tranquilamente. ¡Qué gran idea! ¡He conseguido una espada de hierro! ¡Me la ha soltado un zombie! ¡Tómala, tómala! ¿En serio, Nacho? ¡Guau, eso es genial! Ahora bajo cuando me atreva. ¡Estoy a medio corazón, chicos! ¡Oh, no, Nacho! ¡Cuidado! ¡Hay que salvar a Lía! ¡Ahora ya he dejado la espada! ¡Tienes que agarrarla! ¡Oh, la tengo por fin! Sí, con esto podremos vencer a los que faltan. ¡Lía, quédate ahí y aguanta! ¡Nosotros te salvaremos! ¡Vamos, vamos! ¡Sólo quedan estos zombies! ¡Menos mal! ¡Lo hemos conseguido! ¡Sí! ¡Y sabes lo mejor de todo! ¡Que tenemos diamantes diferentes! ¡Es verdad! ¡No me había fijado en los diamantes! ¡Para eso era el pico, eh! ¡Seguro que estaban custodiando todos estos diamantes! ¡Diamantes infinitos! ¡Ya tengo 20! ¡Y todos los que me faltan! Bueno, chicos, podéis ir al siguiente bloque. Yo me quedo aquí. ¡No, Nacho! También tienes que compartir estos diamantes con nosotros. ¡Siempre los quieres para ti solo! ¡Oh! ¡Eh, espera, chicos! Creo que he encontrado un botón. ¡Espera! ¿Qué? Tendremos que pulsarlo, chicos. Vamos a pulsarlo y... ¡Uh! ¡No! ¡Quedaban más diamantes! ¿Por qué nos hemos ido? Nacho, había que pasarse ese nivel. Tenemos que escapar de estas cárceles. ¿Recuerdas? ¡No, yo quiero volver! ¿Dónde está el bloque de diamantes? ¡Me voy! ¡Yo me voy de aquí! ¡Nacho, no puedes escapar! ¡Este cristal es irrompible! ¡Espera, aquí hay un cofre! Vamos a ver qué es lo que tiene. ¿Qué? Una montura, una caña con zanahoria y una barca con roble. ¡Vamos a montar cerditos! ¡No lo sé! Aunque parece que esto es como un nivel de hielo. ¿No tenéis frío, chicos? Sí, tengo un poco de frío, pero creo que he descubierto para qué sirve la caña. Se la lanzó a Dagar y Dagar agarra la zanahoria. ¡Y Nacho, es que está muy rico! ¡Me gustan las zanahorias! ¡Claro, porque son casi rojas! ¡Es cierto! Pero un momento, chicos, ¿qué hay que hacer aquí? Estos bloques son distintos, quizá haya que picarlos. ¡Qué raro! Parecen como si fueran para hacer una carrera. ¡Vamos a navegar en hielo! ¡Sí! A ver quién llega primero a la meta de aquí. ¡Vamos, vamos! ¡Lía, corre! ¡Vamos! ¡Yo os voy a ganar! ¡Yo os voy a ganar! ¡Espera, ¿qué? ¿Dónde estamos? ¡Oh, estamos dentro del bloque! ¡Cuidado que nos podemos caer al infinito! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Mis amigos se han caído al infinito! ¡Cuidado! ¡Mis amigos no están apareciendo! ¡Esto es muy raro! ¡Y se han desaparecido para siempre! ¡Tengo que ir con mucho cuidado! ¡No quiero desaparecer yo también! Vale, he llegado hasta aquí, hasta este botón. Espero que sea otro nivel tan divertido. ¿Y qué? ¡Chicos, estáis aquí! ¡Hola, dagas! ¡Llegamos mucho antes que ti! ¿Qué? ¡Pero pensaba que habíais muerto! ¡Sí, pero aparecimos aquí! ¡Oh, qué suerte hemos tenido! ¡Espera! ¿Estoy viendo ahí un botón al final? ¿Cómo llegamos hasta allí? No lo sé, supongo que tengamos que usar a estos bichos tan feos, tan calvos. Sí, son muy pero que muy raros. Tienen unos pelos por los lados. Creo que hay que ponerles una montura y subirse encima. ¡Cuidado, sí! ¡Lo he conseguido! ¡Wow! ¡Vamos, vamos, vamos! Creo que ya hemos adivinado cómo funciona Nacho, mira. ¡Sagar, qué raro estás de mayor! ¡Nacho, que no soy yo! ¡Esto es súper divertido! ¡Sí, vamos! ¡Me podría quedar aquí todo el día! ¡Sí, yo también! Aunque creo que deberíamos de darle a este botón, chicos. Vamos a darle. ¡Oh, está bien! ¡Vamos a pulsar y wow! ¡Estamos en otro nivel de arena! ¡Estamos en el desierto! ¡Qué calor hace aquí! ¡Sí, me encantan los cactus! ¡Au! ¿Qué? ¿Pero cómo te van a gustar los cactus si hacen mucho daño? No sé, pero son muy verdes. ¡Ah, Lía! Siempre tan rara. Bueno, creo que tenemos que pasar este pequeño parkour. ¡Es muy fácil! ¡Eh! Fíjate, Dagar, como tienen una alfombra encima, no hacen daño. ¿Sabes por qué, Nacho? Es porque la alfombra es roja, que es el mejor color del mundo. ¡Sí, pues azul sería mucho mejor! No, Nacho, seguro que no es azul por eso. Vale, tengo que saltar y sí, lo vamos a conseguir. ¡Corre, Lía! ¡Tienes que ser muy rápida! ¡Aquí hay que saltar de una! ¡Son saltos muy de péndeles! ¡Vamos, Lía, tú puedes! ¡Ah, soy muy mala! Oh, tranquila, creo que podemos buscar la forma de ayudarte. Toma, Lía, aquí tengo unos bloques. Corre, úsalos para subir, será mucho más fácil. ¡Sí, dame, Dagar! Voy a subir con el musgo. ¡Qué humilde, Dagar! Hay que ayudar siempre a tus amigos, Nacho, es lo más importante. Ahora que llegamos todos, ya podemos darle al botón. ¡Púlsalo! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Más diamantes! ¡Sí! ¡Oh, este es el nivel favorito de Nacho! ¡Más diamante, diamante! Aquí me quedo todo el día. No, Nacho, no puedes quedarte picando solo todos los diamantes. ¿Cómo que no? Eso lo dirás tú. ¡Diamante! Voy a picarlos todos, esto es increíble. ¡Nacho, pero qué haces! Te paso por avaricioso. Oh, chicos, no volveré a picar diamantes hoy. Era para compartirlos con vosotros. Ya, claro, eso dices ahora, Nacho. Vamos, tenemos que pasar este nivel. Seguro que es muy difícil. ¿Qué hay que hacer, Dagar? Hay muchas estanterías. Sí, no me gusta tanto estudiar. Esto me da miedo. Creo que hay que saltar por los bloques y subirse aquí arriba. Oh, no me gusta nada estudiar. Pues a mí sí, chicos. Es súper divertido y aprender cosas nuevas. Bueno, Nacho tiene razón. Hay asignaturas muy divertidas. Vale, vamos a subir por aquí. Y creo que tenemos que ir por esas estanterías de allí. ¿Cómo vamos a llegar ahí? No lo sé, Nacho, pero creo que hay un botón. No llego, no llego. Creo que hay que dar la vuelta. Cuidado, chicos. Hay que saltar aquí. No se llega de ninguna forma. Vamos, vamos, Dagar. Y tenemos que pasar por encima de estas estanterías. Uf, son saltos muy complicados. Ahora hay que pasar por los palos. Sí, vamos. Sí, sí. Esto es muy difícil, chicos. Cuidado que no os escurráis. Vamos, chicos. Ya casi lo tenemos. Sí, ya son los últimos saltos. Vamos, vamos, vamos. Que llegamos. Sí. Es mi turno. Vamos. Vamos, Lía. Solo quedas tú. Cuidado. Se ha caído. Guau, ahora es un nivel de slime. Este es mi nivel favorito. Esto está lleno de trampolines. Mira, Dagar, unas escaleras para tirarse desde arriba. Guau, sí. No ha pensado en todo. Esto va a ser súper divertido. Corre, Nacho, salta. Vamos. Guau. Qué divertido. Sí, me está encantando. Es mi nivel favorito. Guau. Chicos, tenemos que darnos prisa. Tenemos que darle de comer al perro. Eh, Dagar, Dagar. Mira, mira. Te enseño mi nuevo truco. El triple tirabuzón invertido. ¡Cababonga! Nos podemos quedar aquí todo el día. ¡Nacho! Guau, Nacho. Eso fue súper divertido. Aunque creo que Lía tiene razón. Hay que llegar hasta el botón que creo que está ahí. No, Dagar. Enséñame tu truco. Bueno, ¿qué importa por un momento? Te voy a enseñar el tirabuzón triple invertido. ¡Guau! Pero no me copies el nombre, copiota. Oh, Nacho. Es que como somos mejores amigos, podemos hacer lo mismo. Sí, vamos, Dagar. Hay que saltar aquí para pasarse ahora el mapa. Vale. Es un salto muy fácil. Vamos, me toca ahora. ¡Sí! Qué divertido. Vamos, y ahora son saltos muchísimo más fáciles. Creo que hay que saltar por aquí. Guau. Estos saltos los podría hacer hasta un bebé. De lo fáciles que son. Sí, aunque los bebés no se lo pasarían tan bien como nosotros, Nacho. ¡Vamos! Y ahora desde aquí se llega al botón. ¡Qué fácil ha sido! ¡No me lo puedo creer! ¡El mejor bloque del mundo! ¡Un bloque de redstone! Toma, Dagar. Te lo voy a regalar. Este bloque de redstone es para ti. Aquí tienes tu polvito. ¡Qué bien! Es el mejor día de mi vida. Hay muchísima redstone. Ah, ¿cuándo habrá un bloque rosa? Tranquila, Lía. Como no hay bloque rosas en este mundo, tengo una flor para ti. Oh, Nacho. Es muy bonita. Gracias. Ay, de nada. Vamos, chicos. Hay que pasar el nivel. Hasta luego. Y... Oh, Nacho. Qué buen amigo eres. ¿Cómo que, amigo? Bueno, me voy. ¿Qué digo? Adiós. Vamos, vamos. Es muy fácil este parkour. Solo hay que pasar por los pistones. Aunque, cuidado. Como tienen estas partes de aquí, te puedes caer muy fácilmente. Solo tenemos que saltar aquí. ¡Y el último salto! ¡Sí! Ya lo tenemos. Pero ahora, Dagar, ¿a dónde tenemos que ir? Hay que pulsar este botón de aquí. ¡Qué raro! ¿Eh? ¿Dónde estamos? Oh, no puede ser. Yo no quiero entrar aquí. Da mucho miedo. Hay mucha dinamita. Algo me dice que si pulsamos una placa de presión explotará todo. Oh, estoy viendo ya el botón. Creo que tenemos que cruzar hasta el otro lado. Debemos correr hasta él. Vale, hay que tener mucho cuidado. Así que, chicos, hay que darse toda la prisa del mundo. Creo que cuando activas una placa de presión se cae el bloque. Vamos, chicos. ¡Sin miedo al éxito! ¡Sí! ¡Cuidado! Que os podéis caer al infinito. Cagar es muy difícil, así que tienes que hacerlo más rápido. Tienes razón, Nacho. Por eso voy a quitarme la armadura para moverme mejor aún. ¡Corre, Dagar! ¡Corre! ¡Sí! ¡Yo puedo hacerlo! ¡Sí! ¡Lo consigo! ¡Lo consigo! ¡Vamos! Voy a pulsar al botón para todos, chicos. ¡Vamos! ¡Dale! ¡Aaah! Sí, le he pulsado justo antes de que te caigas al vacío. ¡Te he salvado! ¡Estás matando a todos! ¡Qué! ¡No puede ser! Casi morimos de ahí. Dagar, se ha roto tu bloque. ¡No! Se ha perdido la red, Tony. Mira, Nacho. También se han perdido algunos diamantes de ahí. Bueno, ¿qué importa? Este parece el bloque final. Sí, seguro que si conseguimos pasar este bloque volvemos a casa. ¡Vamos, chicos! Lo vamos a conseguir. Y espera. Aquí hay un cofre que tiene una espada de diamante, un pico con eficiencia y una armadura entera de nederita. ¡Estamos súper chetos! ¡Es la armadura más poderosa de Minecraft! ¡Mira, Dagar, qué bien me queda! Sí, Nacho. Aunque parecemos muy raros. Somos como un escarabajo. ¡Oh! ¡Soy el guerrero de la muerte! ¿A quién tengo que enfrentarme? ¿A quién? Aunque espera. Aquí no hay ningún sitio para bajar. ¡Qué raro! ¡Claro, Dagar, para eso es el pico! ¡Oh, tienes razón! Vamos a ver. Aunque la obsidiana tarda mucho en picarse, pero con este encantamiento se hace súper rápido. ¡Vamos! ¡Sí! Espera, aquí no hay nada. ¡Mmm, qué cosa más rara! Seguro que debería haber algo aquí. Espera, chicos, ya sé. Seguro que hay otra capa debajo. ¿Tú crees, Dagar? No creo que haya nada más aquí debajo. ¡Oh, espera! ¿Qué? ¡Sí que hay! Creo que tenemos que vencer al Wither. ¡Al Wither, es verdad! Hay por aquí calaveras. Este monstruo da mucho miedo. Sí, pero creo que vamos a lograrlo. Simplemente vamos a tapar aquí la obsidiana para que no se vaya por el mundo. Y con esta calavera vamos a vencer al Wither. ¡Espera, Dagar, espera! Tenía guardadas unas manzanas de oro. ¿Os pueden servir por si nos quitan mucho daño? No voy a preguntar dónde estaban guardadas. ¿Qué importa? ¡Vamos a poner el esqueleto! ¡Sí! ¡Qué! ¡Qué poderoso se ve! ¡Oh, no! Cuidado. Mira las tres cabezas. ¡Qué miedo! El truco es atacarle los tres a la vez. ¡Qué! Me ha hecho mucho daño con sus explosiones. ¡Cuidado, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenéis que pegarle! ¡Cuidado porque rompe la obsidiana! ¡Qué! ¡Si rompe la obsidiana nos puede romper también los huesos! ¡Vamos, vamos! ¡Tenéis que pegarle sin parar! ¡No le queda nada de vida! ¡Qué! ¡Está rompiendo toda la obsidiana! ¡No puede ser! Entre los tres es realmente fácil. ¡Vamos, chicos! ¡Cuidado, no se escape! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo hemos conseguido! Aunque espera. Aquí hay una puerta, chicos. ¿Una puerta? ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Oh! Creo que es el premio por vencer al Wither. ¡Hay diamantes casi infinitos, Nacho! ¡El premio! ¡Son todas para mí! ¡Sí! ¡No, Nacho! ¡Tienes que compartirlos con nosotros! ¡Sí, sí! ¡Ahora los comparto! ¡Sí! ¡Por fin conseguimos volver a nuestro mundo! ¡Para más aventuras de Dagar y Nacho! ¡Espera! ¿Dónde está Nacho? ¡No lo sé! ¡Ah, espera! ¡Está ahí delante! ¡Es verdad! ¡Nacho! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, hola, chicos! Estoy construyendo mi nueva casa con los bloques de diamante que hemos conseguido. ¡Nacho, ven aquí! ¡Tenemos que despedir el vídeo! ¡Oh, está bien! ¡Más vale que se suscriban todos! ¡Para más aventuras de Dagar y Nacho! ¡Suscríbete y dale a like a este vídeo! ¡Sí! Además, no olvides de que ahora mismo en la pantalla tienes un montón de vídeos que estoy seguro que te van a encantar. Todos, 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 todos. ¡Quiero que los veas! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!